Estoy confesionando el nasobuco para mi comunidad ya que no sabemos dónde lo vamos a localizar y lo estoy haciendo gratuitamente para que todas las personas que yo le pueda aportar el nasobuco no sean infectados. José Daniel Ferrer García está preso hoy por denunciar las problemáticas sociales del pueblo de Cuba y la violación de los derechos humanos. Por eso yo soy el que acuso al gobierno de Díaz-Canel y los cuatro, porque miles de campesinos viven en estas condiciones que no son dignas de vivir. Más de cuatro generaciones viven en hogares como estos que no tienen el mínimo de condiciones. Por eso yo exijo la libertad de todos los presos políticos y de José Daniel Ferrer García y que se respeten el derecho individual de todos los cubanos. José Daniel Ferrer es inocente. Yo soy quien acuso a Díaz-Canel por encarcelar opositores fascistas. Yo acuso al gobierno, a la dictadura cartocomunista, por ser el gobierno menos funcional que habita la faz de la tierra. Porque es precisamente el gobierno que ellos representan, el que no tiene su vida en la miseria, el que no tiene con la calle llena de hueco, el que no tiene con un sistema sanitario caduco, infuncional, por las violaciones de los derechos humanos, por las desapariciones que han existido en nuestro país y en particular en el poblado en el que vivimos, por la cantidad de casos de asesinatos que aún no han podido ser resueltos por la fuerza del orden público del Ministerio de la República. José Daniel Ferrer es inocente. Yo soy la que acuso por el hambre y la miseria que estamos pasando. José Daniel hace cuatro meses que está preso injustamente por denunciar las violaciones de los derechos humanos y la infuncionalidad del sistema. Y a razón de eso, yo acuso al gobierno de Cuba por su mal funcionamiento, por tener este país lleno de huecos y una de las denuncias más recientes por introducir el coronavirus en Cuba.